Hola, yo soy Beni. Vení de Adisto, parece que sea mi apellido, aunque sea Córdoba. Ella es Loli, ven, acércate un poquito. Loli es una compañera de trabajo, ella me ayuda muchísimo en los talleres de cocina y ahora me va a ayudar en este. Ven Loli, que nos vamos a lavar las manos. Como estamos en Navidad, vamos a celebrar a lo grande, ¿no Loli? Venga, pues vamos a hacer una rosca navideña, la desviamos aquí, bien desviadita, muy bien. Y ahora tú Loli le vas a pasar por todo un queso crema, que es lo que necesitamos. Mira, no he dicho los ingredientes, os lo voy a contar. Un momento, yo te cuento. Mira, vamos a necesitar pimiento para hacer el lazo. Todo esto es para adornar unos pepinillos, tomates cherry, una granada, unas hojitas por si nos apetece y esto es el nudo del lazo. Muy bien, yo ahora le voy a dar a Loli esto. Y lo vas a restregar por todo. Venga, yo te voy a ayudar. Eso es muy bien. Bien, vamos a hacerlo hasta arriba. Muy bien. Ahora vamos a poner el jamón de york, que es de lo que va relleno. Ponlo desde arriba, eso es. Otra. Toma, pon otra. Ahí al lado, al ladito. Al ladito. Así. Ahora tenemos que enrollarlo. Te doy una vuelta yo y luego sigues tú, ¿vale? Venga, vale, sigue. No lo aprietes, no lo aprietes. Solamente ves girándolo. Venga, yo te ayudo. Espera que lo traigamos para acá. Vale. Vale. Venga, hasta el final. Ya está. Y ahora giramos esta y se queda ya totalmente enrolladito. ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos que hacer trozos pequeños. Y para que nos salga igual, que nunca va a salir igual, pero vamos a hacer una mitad. Y vamos a ir cortando. Creo que con este cortaremos mejor. Mira, espera, espera que te diga. Tienen que ser los trocitos así, de pequeños. Así. Intenta que no se nos rompan, ¿vale? Tú por un lado y yo por otro. Vale, termina. Que voy yo a por el molde. Hemos forrado un molde con papel de horno. Y ahora le damos por aquí un poquito con mantequilla. Para que no se nos pegue. Sí, ojo. Sí, sí, así. Venga, vamos a dejar la mantequilla aquí. Y ahora vamos a ponerlo. Ahora ya deja el cuchillo. Ahora ya lo voy poniendo yo, ¿vale? Venga, lo vamos a ir poniendo aquí, así. Y ya está. Eso lo dejamos para otro día. Muy bien. Ahora lo tenemos que llevar. Al horno. ¿Lo llevo yo? Venga. Pues lo vamos a poner aquí a hervir. A cocer. Unos 10 o 15 minutos. Y ahora vamos a ir cortando los pepinillos. Toma, ¿ves cortando tú los pepinillos? Sí. Bueno, mientras tú vas cortando eso, yo voy haciendo una mezcla. Para luego adornar la tarta, ¿vale? Vamos a sacar el queso. También llevo un yogur griego. ¿Están buenos? ¿Están buenos? ¿Te gusta? Bueno, pues muy bien. Esto ahora después vamos a ir quitándolo todo en un momento. ¿Qué? Más pequeños, Loli. Vírales. Más pequeñitos. Así, por la mitad. Vamos a ver, luego ya no tiraremos todo esto. Muy bien. Pero que muy bien que lo estás haciendo. Ahora, para que esto no sea tan blanco, le vamos a poner unas hojitas de cebollino. Tú sigue con eso. Yo te corto el cebollino, ¿vale? Mira, vamos a poner todos estos puntitos para luego. Estos no tienen que ser grandes, pues estas pequeñitas. Loli es una gran amiga, lo que pasa es que tiene un peligro y es que a Loli le gusta fregar muchísimo. Y cuando hacemos los talleres de cocina, aún no he terminado de fregar, de hacerlo, ya está ella fregando. Siempre frega ella. Los compañeros se la rifan para estar en el grupo. Bueno, yo creo que esto ya lo tenemos con un poquito de color. Para que no sea tan aburrido. Y ahora lo tenemos que meter en una manga pastelera. Están muy bien. Están perfectos. Eso luego lo tapamos con esto para que esté bonita y que todas estas cosas que pongamos por encima no se nos caigan. Porque si no, si no tiene nada, se pueden caer. No, 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 aquí no. Aquí esto va así. Esto va luego por encima para adornarla. Vamos a dejarla aquí preparada. Vamos a sacarlo, a ver qué nos sale. Bueno, por lo menos doradito está. Y empezamos nuestra labor. Aquí. Vamos a poner. Oye, este se nos ha doblado, Loli. Aquí no quería salir y ha salido de golpe. Madre mía. Venga, vamos a poner primero, ves poniendo tú, los trocitos de verde. Aquí. Así, ves poniéndolos. Con cuidadito que queden bonos. Pues venga, ahora vamos a ponerle. Mira, le podemos poner. ¿Cuál va a ser la parte de arriba? ¿Esta? Dejamos esta para arriba. Vale, pues entonces vamos a poner aquí. Aquí en este. Como si fuesen flores. ¿Ves poniendo tú granitos de mangrana? No, no, tú eso no, tú. Esto, la mangrana. Esto, esto, esto. Por aquí encima también. Ahora con estos pimientos vamos a hacer los lazos. ¿Vale? Pero los tenemos que secar bien porque si no lo vamos a mojar todo. Vamos a secarlos bien. Los lazos donde queramos. ¿Cuál es la parte más bonita para dejarla arriba? ¿Cuál te gusta a ti más? Por aquí. Pues mira, vamos a secarlos. Y ahora los cortamos por la mitad. No, ya no se nos rompa. Mira, este tiene semillas. Tenemos que quitarlas. Mira. Como lo tengo aquí, lo vamos a poner desde aquí. Mira, este es... Una parte del lazo. Esta es la otra parte del lazo. Y ahora este es el lazo de aquí. Esta es la parte de aquí. Y ahora esto es el nudo del lazo. ¿Qué os parece? Y ahora les decimos a todos, ¿qué les decimos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que lo paséis muy bien. Un millón de besos para todos. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Gracias.